En los próximos 10 minutos, o quizás un poquito más, vas a aprender a gestionar mejor tu empresa a partir de estos contenidos que este profesor tiene para ti. Te invito, comencemos la clase de hoy. Desde la comuna de Lampa nos conectamos con Perla Arechabala. Lo pronuncié toda la tarde a ver si me salió bien. Perla, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás? Bien, pues quiero conocer esta iniciativa de reciclaje, revalorización de residuos, que tiene que ver con la construcción y que se llama, mira, juntaste el reciclaje, juntaste Lampa y salió Reciclampa. Exactamente. ¿Qué es? Cuéntame Perla. Bueno, mira, Reciclampa nace frente a una problemática que se le presentó al fundador, Juan Antonio, a heredar unos terrenos que estaban en el sector de Lampa, los cuales fueron profanados y fueron utilizados de vertederos ilegales. Wow. Sí. Y bueno, nosotros al llegar al lugar y ver la cantidad de basura, porque hasta ese momento era basura, dijimos, pucha, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos con todo esto? ¿Cómo limpiamos el terreno? ¿Cómo recuperamos? Y ahí nos miramos, nos fuimos a la casa, derrotados, todo ese tema que era complejo para nosotros. Y bueno, y ahí nace Reciclampa. Vimos una oportunidad de negocio tremenda al recuperar todos estos residuos que estaban ahí. Ya no, era basura. Eran recibos ahora. Pero una cosa era la idea y otra es la ejecución. ¿Cómo partieron? Exacto. Bueno, nosotros partimos rescatando todo lo que era la chatarra, todo lo que era el fierro. Dijimos, mira, un poco más allá dice venta de fierro. Y pucha, nos encontramos aquí con un vecino, tenía un camioncito y empezamos a llenar este camión con chatarra, con fierro y todo. Pucha, y nos hicimos prescientas lucas. Dijimos, ¡ay, mira! Funciona. Tenemos, tenemos lucas. Y ahí empezó todo esto y empezamos a mirar la madera, a mirar el concreto y a mirar también los plásticos. Y así empezamos de a poquito a ver todo, todo, todo lo maravilloso que teníamos. Y en el camino también aprender, capacitarte, porque también es un mundo relativamente nuevo. Exactamente, sí. Aquí, bueno, lo fundamental fue Juan, que empezó a investigar mucho sobre el tema y él empezó, obviamente, a traspasarnos toda esa información a nosotros y buscar, bueno, en ese tiempo no existía nada de esto. Estoy hablando de que empezamos aproximadamente hace 10 años atrás, los cuales nadie nos creía, nadie, nadie, nadie. Llegábamos a una empresa, golpeábamos la puerta, ¡ay, mira! Nosotros estamos... ¡No, no, nosotros no! Solamente usamos materia prima, recursos naturales, ¡no, no, no, no! Entonces ahí se nos dificultó un poco la tarea. Sí, pues los pioneros siempre tienen ese tema, pues que tienen que instalar los temas antes de poder surgir como modelo de negocio y a veces cuando lo logras ya estás agotada, ya estás cansada y, pucha, que encontrar el tiempo perfecto cuesta. Exacto, sí, sí. Cuesta bastante porque, bueno, como todos los emprendedores, escucha, somos secretaria, administradora, contadora. Entonces son, aparte de los recursos monetarios que se necesitan para poder empezar un negocio, también el desgaste psicológico, físico, pero no, yo creo que más allá de todo eso, el espíritu y las ganas y amar lo que uno hace. Oye, pero Perla, sale el sol y resulta que te encuentra justamente lista para afrontar esta maravilla, ser parte de los 20 finalistas de este octavo concurso de desafío emprendedor con Reciclampa. ¿Qué ha significado para ustedes estos rayitos? No, esto ha sido fabuloso. Fabuloso, nosotros hemos obtenido una visibilidad grande, reconocimiento de nuestros pares, que eso es muy importante, y también a todos los recicladores de base, a todos los recicladores de base que hacen esta misma labor, pero de forma anónima. Es verdad. ¿Ahí cuántos, más o menos, interactúan ustedes? Nosotros interactuamos con un círculo bastante grande, o sea, estamos hablando de alrededor de... El porcentaje exacto no lo tengo, de tantos recicladores de base, como también de la construcción y empresas que son a la par de nosotros, que tenemos alianzas muy lindas. No, no debe existir porcentaje a nivel nacional, si fíjate que son un poquito incluso desconocidos ese mundo. Nos falta mucho, por eso te decía, estás en un mundo que nos falta todavía culturizarnos, y ahí está justamente la clave y la gracia de todo lo que están realizando. Oye, y para este año, ¿cuáles son los principales desafíos que se vienen para Reciclampa? Bueno, nuestro gran desafío también es ser, no sé, la palabra exacta es, pero tomado en cuenta, tomado en cuenta por las autoridades, que le presten más atención, más atención al no destruir y sí reconstruir. Entonces, el gran desafío que nosotros tenemos, y también, obviamente, que nuestros productos estén al alcance de todos los chilenos. Oye, la buena noticia es que hay una ley REP que nos ayuda, hay una cultura un poquito más preocupada del reciclaje, hay varias cosas que no estaban cuando partiste. Exacto, no, nada, nada, era cero, 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 o sea, el hacer ripio, gradilla, arena, en base a un concreto era, no, hagamos tira un cerro, no, destruyamos los ríos, entonces era como... Los pajaritos no los podemos invitar acá, los animalitos, pero si pudieran hablar estarían todos agradeciendo y tendrías miles y millones de seguidores, ¿cierto? Esa es la parte tan bonita que cuesta visibilizar. Oye, Perla, para despedirnos, invítanos a, no sé si hay un sitio web, redes sociales, ¿dónde nos quedamos conectados? Y justamente seguimos trabajando todos juntos para revalorizar este producto, un poco, residuos de la construcción. Sí, nosotros estamos en redes sociales en reciclampa.cl, en Instagram, nuestra página web www.reciclampa.cl, ¿no? Y invitarlos a todos a seguirnos, a poder compartir historia, conocimiento, y, ¿no? Y a salvar nuestro planeta. Absolutamente. Parece algo tan como quimera, sueño, pero lo hacemos todos con los pequeños gestos y apoyando organizaciones como la tuya. Te deseo todo el éxito y te voy a estar mirando ahí en las pantallas. Ya nos conocimos, al revés de lo normal, nos conocimos en vivo, en una actividad a la que participaste. Estaba ahí, fue un gusto, así que ahora te voy a ver en la tele. Voy a decir, mira a ella, yo la conozco. Ay, sí, Leo, muchas gracias. Gracias a ti, al tremendo equipo que tienen, los conocí. Son todos fabulosos, tremendos profesionales, profesores. No, encantada, Leo, y me quiero tomar un segundito para mandar un cariñoso saludo a mi hermano, a Camilo Arexavala, que tiene para arriba, que aquí estamos, que su hermana aquí está, en su proyecto, que lo vimos de cero y que vamos hacia adelante. Vamos, Camilo, somos miles, junto con Perla, que estamos sacando esto adelante. Un abrazo, que estén muy bien, Perla, éxito en todo. Un gran saludo, Leo, y muchas gracias por esta entrevista. Dale, chau, chau. 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 Chau.